Para disfrutar del arte, primero debes encontrarlo. Para encontrar arte, debes poder reconocerlo. No es tan difícil como a veces pudieras creer. El arte es lo que hay dentro de una galería. Arbank es una galería. Entonces, tiene arte. Arbank está en Pargas. Significa que Pargas tiene arte. Arbank está en Pargas.